¿Qué tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buen mediodía. Bienvenidos a 20 Noticias en 30 Minutos, el compilado informativo de la ciudad de Ceres. Aquí a través de la televisión digital abierta y gratuita para todos. Aquí nos encontramos como cada mediodía con todo el desarrollo informativo. Mi nombre es Silvana Bessi, Gustavo Quintero se está haciendo la puesta al aire e inmediatamente nos vamos con los títulos del deporte. Allí está Adrián Gustavo Tabela. Buen mediodía para todos. Muchísimas gracias. Canal 20 Noticias, bienvenidos a una nueva jornada el día jueves para dejar títulos importantes que tienen que ver con la actualidad y también proyectando lo que viene, porque se confirmaron días y horarios para la primera fecha del básquetbol de la Asociación Aerobista de Santa Fecina. Le contamos ayer que Mario López fue reelecto presidente por un nuevo periodo. Hubo algunos cambios dentro del grupo de trabajo. Se han sumado Christian Mantovani, exjugador de San Lorenzo de Tostado, central argentino olímpico, Carlos El Cali de Fagó, que también jugó en el barrio Belgrano, al baloncesto cuando todavía se diputaba, recuerdo, la asociación rafaelina de básquetbol y los protagonistas, claro, eran los cerecinos con muchos refuerzos del baloncesto de nuestra zona. Referentes del básquetbol tostadense, grandes jugadores que ahora vuelcan su experiencia en la dirigencia. Y también el hecho que destacamos, y hoy ampliamos un poco más porque merece su recorrido, su persona, su gestión, el profe Raúl Macieri, reconocido y agasajado por los presidentes de todas las instituciones, los delegados que habitualmente se encuentran en cada reunión del básquetbol. Fue uno de los pioneros, uno de los que ha gestionado esta Asociación Aerobista de Santa Fecina desde su comienzo, este octavo espacio en la provincia de Santa Fe. Atlético Ceres debuta el próximo día viernes, mañana, por la noche, en la Villa Recreativa, visitando a su homónimo, el Atlético Tostadense, 21 a 30 horas, lo escuchamos a Leandro Fauri ayer, al profe Martín Méndez, referente y entrenador, respectivamente del equipo del Barrio Belgrano. Central jugará el próximo día domingo, 21 horas, en su estadio, frente a San Lorenzo de Tostado, un central que está retornando de salta después de haber cerrado anoche, con una sonrisa, una victoria ante Independiente de Santiago del Estero. Fue 97-90, que le permite pegar un saldito de mitad de cancha hacia arriba, o de mitad de tabla, como se dice habitualmente, de esta conferencia norte. Es una cancha, es un rectángulo, porque se juega realmente burbuja tras burbuja, en un andar muy, pero muy exigente. Y esto lo dicen Nicolás Correnti y Enrique Lancelotti, a quien vamos a escuchar nosotros en un ratito. Vamos a hablar de rugby, seguramente en los próximos días, porque la gente de este deporte está trabajando en su nuevo predio, esa es la Ruta 17, un campeonato que tiene ya fecha prevista para el lanzamiento de su recorrido. Mucha actividad, se viene proyectando ya el comienzo de los torneos oficiales, y realmente le va cambiando la cara a los deportistas, a los docentes, a la gente en general, que está deseosa y ansiosa de comenzar a ver a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, a sus amigos, y también, por supuesto, a los colores de sus queridas instituciones. En un ratito, en Canal 20 Noticias, todo esto que hemos anunciado, y con voces de protagonistas para ir cerrando otra semana bastante intensa, muy cargadita, con expectativas grandes, abanico abierto de cara a la competencia. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. En un minuto, los títulos de periódico, el informe de lo que debemos saber en este mediodía de jueves. Títulos de periódico, el informe. Perotti se reunió con representantes del Sistema de Salud y del Comité de Expertos ante la curva creciente de casos COVID en la provincia. Vamos a tener tres frentes de tareas. El trabajo diario, atender la pandemia y llevar adelante la campaña de vacunación, afirmó el gobernador durante los encuentros. El Hospital Regional de Ceres dio a conocer su nuevo sitio oficial en Facebook. Tras la desaparición repentina del sitio oficial del Hospital Regional en Facebook, la nueva dirección del hospital decidió crear un nuevo sitio oficial en la red Facebook. Ceres registró ayer miércoles tres nuevos casos y una alta médica. El Hospital Regional informó el parte epidemiológico del miércoles. Hay 32 casos activos en la ciudad. Hace más de 50 años que Ganaderos de Ceres es sinónimo de solidez y cumplimiento. Llevamos años de trabajo firme y sostenido junto al productor de Ceres, Tostado, San Cristóbal, La Guampita, Malbrán y Suardi. Formamos parte de Rosgan, primer mercado televisado del país. Sabemos de momentos difíciles y con los mismos valores de aquellos fundadores, le damos valor a la palabra. Llevamos más de 50 años defendiendo y cumpliendo con el productor. Ganaderos de Ceres, cumpliendo siempre. En el día de ayer en el SIC se llevó a cabo una capacitación para los profesionales de la salud sobre residuos patológicos. Esta capacitación la dio Leocadio Barrio, que es el referente de la empresa que se encargaría de recoger este tipo de residuos que en estos momentos no tiene un lugar donde poder desecharlos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es que se catalogan este tipo de residuos? Nosotros charlamos con Leocadio y esto era lo que nos decía. A través de la invitación que nos realizó el concejal Nicolás Maza, vinimos a la ciudad de Ceres a tratar de incorporar a los profesionales de la salud a un sistema organizado que ya a través de una ordenanza que promulgó la municipalidad de Ceres, una ordenanza donde regula el tratamiento y la disposición final de los residuos patológicos. Todos aquellos residuos originados en los establecimientos de salud, ya sean médicos, sean odontólogos, sean bioquímicos, farmacéuticos y también los de salud animal como veterinarios y los productos también provenientes de tambos y de fieldot. ¿Cuáles son las precauciones justamente y cuál es la forma de trabajar en función a esto? Bueno, la provincia de Santa Fe tiene una legislación muy avanzada de la cual surge la ordenanza que ha hecho la municipalidad de Ceres donde los residuos son retirados por la empresa, van acondicionados en una bolsa, en la famosa bolsa roja que todo el mundo conoce, donde se depositan los residuos patológicos y eso se retira periódicamente de acuerdo al volumen y a la cantidad o al tipo de residuo que sea, son trasladados, nosotros los trasladamos hasta la ciudad de Rosario donde son congelados y frizados y después son derivados a la planta de tratamiento para su tratamiento y la disposición final por enterramiento. Bueno, ese es más o menos lo que se llama el ciclo nuestro, ¿no? Del tratamiento. Hay dos tipos de tratamiento que son los más usados. El tratamiento por autoclave, que es un sistema de autoclave, pero los profesionales de la salud lo conocen, con una caldera donde se inyecta vapor de agua a presión y los residuos son tratados, con eso se baja la carga bacteriana, se reduce y se convierte en un residuo inocuo y eso permite después enterrarlo sin ningún tipo de riesgo para la salud humana. Y después están lo que se llaman las piezas anatómicas, que obviamente son producto de la amputación, en todo caso, o también de órganos que se amputan durante las cirugías, ya sean miembros o, no sé, puede ser la amputación del pie, de un brazo, de un dedo o de un órgano directamente, o de una porción de un órgano, que eso requiere otro tipo de tratamiento que es por incineración. Eso lo realizamos en la ciudad de Venado Tuerto, que es el único horno incinerador que hay en toda la provincia de Santa Fe. Eso se va por un horno pirolítico que trabaja a 800 grados la primera, lo que se llama la cámara primaria, donde se hace el primer tratamiento y después un segundo tratamiento a 1200 grados. Se sube la temperatura a 1200 grados y está aproximadamente unos 20 minutos. Entonces se convierte en ceniza y las cenizas son enterradas o reutilizadas para ser mezcladas con la tierra o también se hacen ladrillos que se usan en la misma planta de tratamiento. ¿Qué tipo de secuelas trae para el medio ambiente cuando este tipo de productos no tienen este tratamiento? Y el principal tema, hay un riesgo directo con la salud humana, más que todo con los recuperadores urbanos, los recicladores, o la recolección informal, o acá, por ejemplo, que está ya regularizado con la recolección municipal. Me comentaba el concejal de la cooperativa que trabaja con esto. Esto permite, primero, trabajar con sumo cuidado y con los elementos de protección necesarios para que, obviamente, no haya cortes, lastimaduras, ni heridas, ni ningún tipo de sorpresa. Segundo, evitar el contagio de enfermedades, porque, por ejemplo, los tubos de sangre o productos de curaciones vienen, obviamente, con contaminación de microorganismos. Ya sean virus o bacterias, lo cual produce un riesgo para cualquier persona que se exponga a esos productos. Y, por otro lado, también, la contaminación del medio ambiente, ya sea tanto de las napas de agua, sea las napas freáticas, como del aire o de la tierra. Muchos de estos residuos quedan bastante tiempo en el ambiente y, bueno, pueden producir enfermedades. Sigamos cuidándonos del COVID-19. Recordá, lávate las manos, usa el barbijo, mantén la distancia social. Ante cualquier duda, llama al 0800 555 6549. Santa Fe, provincia. Tras la victoria de Central, Nicolás Correnti, uno de los que fue ganando su lugarcito. El esperanzino fue creciendo en su juego, siguió dando soluciones. En muchos pasajes fue doble base con Milton Vittar. Ayer arrancó como titular, hubo un partido muy, muy interesante. El técnico, lo decía en la charla que recientemente escuchamos, marcó y controló demasiado bien a Damian Palacio. Es un base que tiene mucha velocidad, que tiene exterior, incluso de mucha distancia hacia el sexto. Correnti tenía una de las consignas, esta que nosotros estamos marcando. Pero condujo, anotó, asistió. El esperanzino fue levantando en su nivel y ya es parte de un grupo que lo necesita, constante y permanentemente en cada partido. Correnti, tras la victoria de Laurinegro por 7 puntos, frente a los santiagueños, esto decía. Sí, la realidad que es muy duro, muy duro la modalidad de juego. Venimos de partidos consecutivos y, bueno, por ahí quizás tuvimos una mala pasada con los estudiantes, Sáldanos superó ampliamente y, bueno, la verdad que teníamos un poco la espina para tratar de sacar este partido y llevarnos un 2-2, que, bueno, decoraba un poco también la situación antes de irnos con si perdíamos hoy con Santiago, te vas para abajo en la tabla y ahora, bueno, nos vamos en récord positivo, que es lo que estábamos buscando. Pero, bueno, nos queda por ahí la deuda esa de los partidos perdidos, pero estamos con la tranquilidad de que dimos todos porque el esfuerzo fue tremendo. Pasó el partido por ahí quizás por bolas que entraron, o dejaron de entrar y, bueno, eso no cambia la forma del juego nuestro. Así que hay partidos por ahí que van a entrar, hoy algunas bolas entraron y, bueno, el esfuerzo también estuvo constante, la defensa tremenda de todos. Así que, bueno, contentísimo porque sacamos un partidazo. Nicolás, cuando decís que la modalidad de juego es difícil, desde adentro, ¿por dónde pasan los mayores inconvenientes? Por la cantidad de partidos en pocos días, por los horarios que van rotando, el desgaste, ¿cómo lo viven ustedes? Sí, es algo fuera de lo común, de lo que uno está acostumbrado a jugar días consecutivos, a lo sumo tener un día de descanso. Y todos partidos intensos, todos partidos muy duros, que no te permiten relajar por mucho tiempo. Y, bueno, eso te va a llevar también a un desgaste físico, psicológico. Pero, bueno, por eso vale mucho cada victoria, cada triunfo, porque se trabajan un montón. Así que, contentísimo y ahora a descansar un poco para prepararnos ya para lo que va a venir a hacer es una burbuja. Yo analizaba, especialmente en el último partido, Nico, que había rendimientos individuales por debajo de lo que habitualmente muestran. Y seguramente ustedes lo han charlado íntimamente, se han reunido mano a mano. ¿Se dijo algo al respecto? ¿Trataron de reaccionar? ¿O tenía que ver con el momento solamente? No, creo que tenemos un muy lindo equipo, con jugadores con muchísimos jugadores de gol, que, bueno, hay días que está para uno, otro día para otro, pero lo importante es que tenemos mucho potencial para dar. Y, bueno, el grupo también ayuda mucho, tira para adelante, para que en los momentos por ahí que no salen las cosas no nos volvamos locos y tengamos paciencia, porque esto es largo y son muchos partidos y no hay que perder la calma, porque un error te puede costar mucho. Y son partidos muy seguidos que tenés que tratar de meter lo que más puedas, porque no hay mucho tiempo tampoco de recuperación para los próximos. ¿Y esta convivencia sirve, Nico, para estos momentos de adversidad? Porque de repente se pierde un partido, se pierden dos, no se ve en la cara por dos días, cada uno se va a su casa, desde su lugar cada uno mastica de una manera la derrota, mastica la adversidad de una forma diferente y por ahí estando todos juntos se ayudan, se respaldan, se dicen las cosas en la cara, ¿cómo lo viven a eso? Si es diferente te pregunto. No, no, es ideal el trato que tenemos, no decimos las cosas como tienen que ser, porque hay buena leche entre todos, así que eso es importantísimo, yéndonos de frente, pero siempre con el objetivo de mejorar y ir para adelante, que es lo más importante, así que, bueno, sin que haya cosas raras, se va cortando para arriba siempre. El día a día es fundamental, ¿no? Esa charla, ese diálogo constante con los compañeros. Sí, sí, estamos todos los días juntos, así que también pasa por una cuestión de tener paciencia, de acostumbrarnos a algo que no veníamos acostumbrados hace mucho, pero bueno, sí, sí, es lindo también, son cosas distintas y nos vamos acoplando también a lo que se va dando. Una de las razones, Nicolás, hoy tiene que ver con los porcentajes perimetrales que han crecido mucho, o viste otras cosas positivas en el equipo también. Sí, yo creo que eso también es relativo, porque por ahí la pelota, como nos pasó con el estudiante, que no me metimos un tiro, pero me manejamos una intensidad increíble y estuvimos siempre en partidos, y creo que dos o tres pelotas más que metés están en juego. Lo mismo con Salta, que nos sacaron de la cancha rápido, nosotros, eso también te desanima un poco, porque el hecho de estar intenso, ellos meten todas las bolas, nosotros corremos, no podemos meter y convertir, todo cuesta mucho, más el degástico uno viene trayendo, tiene que estar muy fino, y si no estás fino, por ahí lo pagás. Pero lo importante es que la actitud siempre la tenemos, no negociamos eso, cualquier jugador que entra a la cancha, y eso se nota mucho, porque la verdad que manejamos una intensidad tremenda, en defensa, corriendo la cancha, y bueno, hay días que hay jugadores que meten puntos a otro y le toca al otro, pero siempre tenemos algún referente que podemos descansar la bola y tenemos mucho por el gol. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia de género, llama a las 24 horas, los 365 días del año, al 144, en toda la provincia, al 911, Santa Fe Provincia. En la mañana de hoy se hizo la presentación de los talleres del Liceo Municipal para este 2021, nosotros conversamos con el referente de la Dirección de Deportes, Educación y Cultura del Gobierno de la Ciudad, Fernando Maletti, que nos daba a conocer las distintas opciones que se están manejando desde este momento. Hemos terminado cerrando 26 talleres, en los cuales hay talleres clásicos y hay talleres nuevos. En la Casa de la Cultura es donde va a estar funcionando parte del Liceo y es donde van a estar las inscripciones todos los días por la mañana de 7 a 13 horas y por la tarde de 15 a 19 horas. Los talleres van a estar comenzando la primera semana de abril, algunos obviamente lunes, martes, miércoles, el transcurso de toda la semana van a comenzar con las actividades. En lo que es la parte de talleres y la parte de deporte tenemos ajedrez, patín, atletismo, hockey, tanto femenino como masculino para adolescentes y también para mayores de 18 años. También tenemos los clásicos de que hay porcelana, reciclado, cerámica, tejido, dibujo infantil, dibujo y pintura, taller literario, inglés, banda, guitarra, bukelele, coro, teatro, bastón, folclore para adultos mayores y folclore para toro que es infanto juvenil, bombo. Y talleres nuevos vamos a tener contando historias con tu celular que es para una determinada edad y un determinado cupo que es de 10 años a 18 años y hay un cupo de 15 en el cual en este taller se aprende a usar el celu para lo que es fotografías, ediciones, filmaciones, videos cortos. Es un taller que bueno, lo hemos incorporado este año. Taller de la memoria y atención que está destinado a personas de 40, 60 años con una profesional va a ser dictado también y danzas clásicas y jazz. Sacamos lo que era danza contemporánea y se va a incorporar lo que es danza clásica y jazz. También tenemos hecho convenio con las vecinales en el liceo en Dubarro se llama con 5 talleres que van a estar en el Barro Instituto en el Pedro de Vega y en el San Vicente. Va a iniciar y terminar la actividad en cada vecinal. También vamos a estar citándolo aquí en la Casa de la Cultura en el punto digital va a haber 4 talleres disponibles y también lo que hemos recuperado ayer como salón social para toda nuestra ciudad que es en la italiana que se van a dictar varios talleres como danzas coro va a estar teatro también en lo que es la sociedad italiana que ya está preparada para ese fin. Desde la dirección del liceo a cargo de Liliana estamos tratando de ordenarnos con las inscripciones ya tenemos más de 200 inscriptos recién ayer se abrieron las inscripciones el lunes perdón se abrieron las inscripciones y ya tenemos más de 200 inscriptos así que bueno la idea es que el liceo municipal sea una escuela más de nuestra ciudad que tenga la importancia que realmente tiene que tener los profesores están con una excelente predisposición y con muchas ganas así que bueno los costos son mínimos los talleres arrancan desde los 115 pesos en adelante dependiendo los talleres tienen un valor así que bueno es esperarlos agradeceros a todos a que se acerquen en los vidrios de la Casa de la Historia y la Cultura y también en los vidrios de la Municipalidad están los carteles taller por taller con los días con los horarios con los profesores que van a estar a cargo para que ya lo vayan viendo y esperarlos a todos que se puedan venir a escribir desde el gobierno de la ciudad de Ceres queremos cuidarte y cuidar a los demás por eso te pedimos que al circular el moto lo hagas con toda la reglamentación luces traseras y delanteras en condiciones licencia de conducir cédula de identificación del vehículo chapa de identificación u oblea sin circulación ruidosa y con casco de protección para el conductor y el acompañante seamos responsables evitar sanciones Respetando las reglas cuidamos la vida Policía Municipal Gobierno de la Ciudad de Ceres Comenzaron las clases el sistema es bimodal una semana presencial una semana virtual bueno y ese es el dilema para los padres nosotros hablamos en el día de ayer con Tania Simquim quien es la referente del Instituto Jean Piaget en la Ciudad de Ceres la tuvimos en el stand de Canal 20 también en la Feria de Mujeres Emprendedoras y la propuesta es realmente muy positiva porque tiene que ver con la posibilidad de que los chicos tengan un seguimiento de cerca a cargo de docentes a través del instituto ella nos cuenta de qué se trata cómo se implementaría este sistema en el que los chicos también pueden estar acompañados a través del instituto mientras están en la semana de la virtualidad hablamos con Tania Simquim y esto era lo que nos decía no te cuento nosotros tenemos en el instituto aulas hermosas súper equipadas con bancos con decoración con espacios porque son aulas amplias así que viendo la situación de las escuelas de que van a tener una semana sí y una semana no de clases durante toda esa semana que no es presencial y tampoco es virtual estos chicos pueden tener acompañamiento de maestras de grado durante todos los días es decir tener clases presenciales hicimos un equipo hermoso con tres docentes empezamos con tres si después se necesita más vamos a llamar para poder tener más turnos tenemos maestras de grado que van a dar particular en nuestras aulas en grupos pequeños entre seis y ocho niños divididos por edad y bueno la idea es que las maestras puedan acompañarlos en su aprendizaje y que puedan acaparar todo esto de la no presencialidad de que puedan nivelarlos que puedan acompañarlos en el día a día en todas las actividades que les vayan dando para esas semanas no presenciales y también para las tareas los niños van a tener bueno los padres en realidad van a tener la opción de venir los cinco días de la semana no presencial que serían dos semanas al mes pueden venir todos los días también para hacer las tareas a la tarde por ejemplo si es que van a la mañana o a la mañana y también pueden venir tres veces por semana dos veces por semana o pagar el día según necesidad así que bueno te cuento que tenemos un hermoso equipo por ejemplo ya tenemos confirmado a Andrea Windey a la mañana a la señor Meli Espíndola a la tarde y vamos a tener diferentes horarios para que los padres también puedan acomodarse es una excelente opción se está cobrando el mínimo sí cosa que también es importante y bueno la idea es que sigamos así todo el año claro porque los padres se acomodan para que los chicos vayan a la escuela pero esa semana que les toca quedar en casa tienen que acomodar también sus horarios para prestarles atención digamos y esta es una muy buena opción para que se puedan desligar del tema por supuesto una para desligarse y lo otro es porque las maestras enseñan de una forma diferente a los padres los chicos aprenden diferente cuando están con otros chicos y también con una persona que está preparada pedagógicamente por supuesto tienen otra frescura para enseñar y hacerles llegar todos los contenidos ¿no? bueno y más allá de esta oportunidad que es única y que hay que aprovecharla también desde el instituto hay un montón de capacitaciones en este mes de marzo algunas que ya arrancaron otras próximas contanos toda la grilla y el cronograma que tengas perfecto bueno te cuento los que ya arrancamos empezamos con corte y confección que pueden unirse también este sábado que viene y también a electricidad y plomería mañana jueves comienza el curso de secretario de administrativo a las 8 de la noche es decir a las 20 horas también pueden unirse el día 22 de marzo comienza en Ceres después de bastante tiempo gracias a Dios el curso de barbería profesional a cargo del barbero educador Emilio Borca que viene de bandera es un capo generalmente ya lo tuvimos acá dos años anteriores y fue fantástico cortamos el pelo gratis a toda la gente porque se prestan para los practicantes así que es muy bueno se pueden unir el día 22 de marzo comienza así que tendrían que comunicarse a nuestros teléfonos para poder tener la oportunidad tenemos mucho lugar es un lugar muy amplio donde estamos trabajando así que tenemos distancia vamos ahí obviamente todos con protocolo con barbijo alcohol en gel tenemos ventilación tenemos todo así que tenemos lugar perfecto así que eso es barbería que ya está por comenzar ¿qué más tenemos? bueno el mes que viene vamos a tener el curso de asistente de nivel inicial que este curso sería como auxiliar de maestra jardinera que te sirve para trabajar en jardines maternales en animación de eventos infantiles que hace mucha falta en Ceres así no tenemos grupos de animación de eventos infantiles cosa que en la ciudad está lleno claro este curso sirve para eso sirve para trabajar en colonias de vacaciones en talleres con niños ya sea de arte en talleres de música en talleres o sea lo pueden hacer cualquier persona que esté interesada en trabajar con niños no necesitan título secundario y si lo tienen mejor por supuesto siempre pero está a cargo de una maestra jardinera que es súper amorosa se llama Rocío Rocío Gramajo y bueno este curso va a comenzar en el mes de abril también tenemos el curso de auxiliar de farmacia o asistente de farmacia y bueno por ahora esos son los que comenzarán en abril y te cuento que el sábado pasado tuvimos el curso de manicuría y de depilación sistema español que estuvo hermoso y lo vamos a repetir en mayo ahí está en mayo lo vamos a repetir estamos dando viste un mes para acumular la gente que quiera venir así que manicuría y hematado semi permanente y depilación lo vamos a tener en mayo nuevamente seguramente vamos a traer el curso de masajes y técnicas de spa perfecto ese también y te cuento que todos nuestros cursos todos también los tenemos de forma virtual y esos están disponibles en este momento la virtualidad como yo te dije la última vez llegó para quedarse es una nueva opción para llegar a un montón de lugares que no tenían acceso así que tenemos todos nuestros cursos disponibles de forma virtual también me olvidé de contarte que vamos a tener acá en Ceres primera vez un curso de dermocosmética dermocosmética tiene que ver con todo lo que es asesoramiento en venta para belleza se trabaja mucho en las farmacias por ejemplo todo lo que es venta de maquillajes de cremas de perfumes van a conocer específicamente todos los componentes porque está a cargo de una farmacéutica así que está muy bueno porque podés trabajar trabajar de forma particular todas las personas que trabajan en Natura en todo lo que es Liderma todo esto sirve para toda esa gente que trabaja con cartillas por ejemplo o que puedan trabajar en farmacia o ponerse en su propio local de todo lo que sería artículos de belleza de la iglesia de la iglesia y de la iglesia Anoche ganó Central en Salta, en realidad se cerró el partido por la tardecita, horarios diferentes, ese es un tema también que cambia y mucho la performance de cada jugador en lo individual, esto repercute en lo colectivo, de hecho uno repasa las conferencias, vemos que ya no hay más invictos, que aquellos que están arriba, Caso Deportivo Norte de Amtron, Unión de Santa Fe, ya han perdido dos partidos mínimamente, lo sumo a Meguino de Villa María que había arrancado arrasando en la burbuja que se disputó en Córdoba, en el Club Barrio Parque, hace unos 20 días aproximadamente, y algunos clubes que no habían arrancado demasiado bien y comenzaron a ganar, Caso Echago de Paraná, estudiantes de Tucumán, que había vencido a Central el día domingo 75 a 71. Ayer Central cerró la burbuja ganando la Independiente de Santiago del Estero, 97 a 90, lo decía su técnico, quizás uno de los mejores partidos en lo colectivo, un juego que debió haber sido ganado por 20 puntos. Lo escuchamos a Enrique Lancelotti, que a pesar de haber sufrido un poco en el cierre del partido, sonriente, contento con esta victoria y con ganas de seguir trabajando, porque el equipo ya se prepara para la primera semana de abril, para la tercera burbuja que va a jugarse en Paraná. Lancelotti, el técnico grinegro, esto le decía a la red del deporte, tras el partido de ayer en el Polideportivo Delmi. Sí, por todo lo que habíamos hablado antes en las previas, trabajamos mucho el partido, teníamos mucha bronca porque habíamos hecho el peor partido con Salta, y bueno, la verdad que el equipo entrenó duro, se preparó, y la verdad que mucho de lo que preparamos salió. Creo que no estuvimos, porque el partido era para ganarlos por 20, rival lo que tiraba para arriba metía de triple, con un rival así, que vos todo el partido lo domines, habla de las claras del rendimiento hoy de Central, me parece que está tocando uno de los mejores partidos del año. Enrique, por primera vez tuviste un tiempito para hacer algún entrenamiento real, o en algún huequito, en la otra burbuja tuviste ese espacio. La verdad que, con bronca en general, siempre hacemos lanzamientos, regenerativos, y ayer, bueno, habíamos hablado antes que era el momento de entrenar cosas, de entrenar el lanzamiento, entrenamos duro el lanzamiento, el movimiento, el cono, competencia, preparamos un entrenamiento muy fuerte, fuimos uno ahora y cuatro entrenando los jugadores con predisposición, y bueno, le fuimos buscando cosas tácticas, que me parece que salieron, Nicolás defendiendo a Palacio, dándole dinámica al juego, porque sabíamos que era un equipo que era más lento de lo que veníamos jugando, y bueno, salieron un montón de cosas, pero te repito, el partido era mucho más solgado, el que estuvo en la cancha, la diferencia fue mucho más grande, pero bueno, el goleo de ellos 17-32, estamos viendo acá con Palalo, la planilla en triple, es una cosa infernal, es de NBA el porcentaje ese. Y bueno, más contento me pone que con un porcentaje así poder ganar y dominar, creo que es muy bueno. Sí, hoy, bueno, me estás adelantando algo, yo te iba a preguntar si los porcentajes perimetrales que hoy han crecido respecto a Estudiantes y a Salta, fundamentalmente, tenían que ver de manera definitiva, o si había algún otro aspecto del juego que te había gustado mucho. Ah, por supuesto, el partido con Salta nos disgustó a todos, pero no, a los jugadores, los jugadores tienen eso, digamos una bronca, no hablábamos, el colectivo en silencio, la comida en silencio, al otro día, nos tuvieron que comer, como digo siempre, la cajadita pedo en la charla, les mostramos el video de Salta, todo lo que no nos gustó, se bancaron todos, fuimos intercambiando opiniones, y bueno, preparamos este partido que, como dijimos en la previa, primero era para dibujar la burbuja, 2-2, no es malo, con la paridad que hay en el torneo, no es malo, más que digamos el 3, nos vamos positivos, 5 a 4 y seguimos en una senda con mucha expectativa, con un equipo que está en crecimiento. Los beneficios del Boleto Educativo Rural llegan a toda la provincia, porque el futuro de Santa Fe está en las aulas. La mini sala de arte de la Secretaría de Cultura de Radio Verde sigue funcionando, seguimos teniendo expositores, y este es el caso de Rosana Baudaña, quien tiene allí los artículos que tiene a la venta, nosotros conversamos con ella, recordemos que este es un espacio que está gestionando Silvia Lázaro, y en el que nos acompañan también Agencia del Conejito y Panadería Independencia. Hablamos con Rosana, que nos contaba acerca de sus productos, de sus artículos, quiénes se los compran, cómo los elige, así que aquí tenemos la nota con Rosana. Bueno, Rosana, contanos qué son estas bellezas que tenemos exponiendo aquí en la mini sala de arte. Hola, buenos días Silvana. Bueno, esto es lo que yo vendo, tenemos macetas, tenemos jarrones, cuadros, relojes, todos centros de mesa, todas cosas artesanales. Bueno, ¿de dónde viene esta idea de traer este tipo de arte también a la ciudad de Ceres? Bueno, la verdad que yo ya hace bastante tiempo que lo vengo pensando, como mucha gente sabe, yo tenía un comercio, bueno, hace dos años que lo cerré, y desde ese momento empecé a pensar qué podía traer algo que a mí me guste, y como, bueno, me gusta todo lo que es el jardín, la decoración del jardín y la decoración de interiores, entonces vi la posibilidad de traer todos estos artículos. ¿Qué características tienen estos artículos? Si son rústicos, modernos, ¿qué es lo que vemos? Bueno, son todos rústicos, la pintura que tienen es toda, tengo entendido pintados con acrílico, después le hacen como un baño de laca, como para que la pintura se mantenga, por lo general son recomendables que estén, sobre todo en las macetas, dentro, digamos, bajo techo o en el interior, si bien pueden ir al exterior, su duración no va a ser la misma, pero sí, manteniéndolas, no hay ningún problema, están perfectamente, pueden estar al sol y al agua. Yo a veces salgo a la ruta, pongo unos pales y pongo ahí los artículos, y pasó un señor de Buenos Aires con toda su familia, iba al norte, y nos dijo que cuando volviese, iba a entrar, nos preguntó si vivíamos ahí, y que, y bueno, iba a llevar, y efectivamente volvió, y se llevó, él, se bajó a elegir, se llevó dos jarrones. Y bueno, sí, sobre todo, y lo que me permite la feria de emprendedores, que yo le agradezco mucho, al no tener un local, y porque sobre todo vivo sobre la ruta, y no es fácil llegar hasta allá, entonces muchas mujeres grandes, que por ahí no tienen redes sociales, entonces son ellas las que se acercan, y a llevar también las macetas, o artículos de decoración, y eso por ahí es lo bueno que tiene la feria de emprendedores. ¿Cambia la vista al tener este tipo de artículos en un patio, en un jardín, y bueno, tengo entendido que en tu parque tenés mucho de esto? Sí, sí, sí. Le da otro color, otro brillo, y yo siempre digo, es salir al jardín, o salir al parque, y ver tus plantas en una linda maceta, o decorado, es como que a vos te recrea la visión también, como que te alegra el día de ver todas estas cosas. El gobierno de la provincia invertirá 167 millones de pesos en la apertura del boulevard Seguí, desde Ayacucho hasta Grandoli, en la ciudad de Rosario. Plan Incluir, generando oportunidades y mejorando la calidad de vida de las personas. Santa Fe Provincia. El tiempo para mañana viernes, la mínima 17, la máxima 27 grados, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado, 70% de probabilidad de tormentas, la mínima 20, la máxima 23. Para el domingo, lluvias aisladas, la mínima 21 grados, la máxima 30 grados. De turno, hoy y hasta mañana, a las 8 de la mañana, Farmacia Bernetti, Avenida Mitre y Rivadavia. Hacemos prevención con humor, porque esto es algo serio. Responsables y con conciencia social, una parte de la población a la que llamamos la cuidadanía. Resisten los embistes de cualquier nabo. Llegó mascarita. Llegó mascarita. Mascarita. Tomate el mate. Mascarita, dale. Tomate el interno y nemate. Y están preparadas para bancarse aún al chiste más salame. El mate y la bombilla están curados. Pero no importa. Señora cuidadana, no haga caso a la gilada y sea orgullosa miembro de esta comunidad. Practiquemos la cuidadanía. Prevengamos la segunda ola de COVID. Argentina unida. Argentina presidencia. Bien, hasta aquí hemos llegado. Nosotros nos vamos adelantando y les contamos que el domingo 27 de marzo vamos a estar en la Feria de Emprendedores en Buenavarco y Rodón. Se va a hacer esta vez. Ya vamos dando un adelanto. Allí vamos a estar con un stand de Canal 20. Así que prepárense porque tenemos algunas sorpresas. Esta noche, 20.15, se repite este compilado de noticias. Pero claro, nos pueden seguir a través de nuestro canal multimedia www.canal20ceres.com.ar y en cada una de las redes sociales. Adrián Gustavo Tabela estuvo con la información deportiva. Mi nombre es Silvana Bessi. Agradezco a Colage Multimarcas y a Ojana que me acompañan en cada mediodía. Nos vamos con la imagen de la ciudad de Ceres allí en el centro de la ciudad con las cámaras de DAD y Comunicaciones. De eso se encarga quien está haciendo la puesta al aire, nuestro director Gustavo Quinteros. Que tengan una gran jornada de jueves. Hasta mañana, último día de la semana ya. Claro, mañana estaremos aquí. Gracias. 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 Gracias.